Música Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo todo pollo, buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones, Alvear 1179 y Rivadavia 241, todo pollo. Polirubro Marmau te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Jorge Montesino, entrenador de voleibol y un referente en Treveling con el voleibol. Un torneo mixto y con muchos proyectos. Estamos muy contentos porque pudimos realizar el primer torneo después de la pandemia, el torneo regional de voleibol, donde tuvimos una convocatoria de ocho equipos, de Treveling y Esquel, un torneo regional, que realmente también quedaron muchos grupos afuera, más que nada por el día, la carga horaria, y también la proyección de esto con un protocolo, para ir corrigiendo un montón de cosas y ver qué es lo que se puede cambiar y dejar para que de aquí en más se puedan seguir haciendo torneos de volei, tanto acá en Treveling como en Esquel. Creemos que muchos equipos de esta pandemia parece que vino bien para formar equipos cuando se pudo, y sobre todo mixtos, o sea, gente que había dejado hace mucho el voleibol, volvió a practicar este deporte. Sí, realmente estoy súper sorprendido, digamos, de toda la convocatoria, de todos los grupos que hay en Esquel y en Treveling, haciendo volei, digamos, volei recreativo, que eso ayuda, ayuda a que por lo menos tengamos competencia interna, y que también los chicos y los que están iniciándose en la disciplina lo puedan hacer, porque en cada grupo hay uno o dos chiquitos que están haciendo volei, y eso nos ayuda, igual que los grupos hay chicos, un grupito de chicos de Esquel, donde ellos también están iniciando en el volei y que se anotaron que seguramente esto, para experiencia de ellos, va a ser muy buena, y para los chicos de acá de Treveling también para el próximo torneo que nosotros hagamos. Y te voy a contar algo, digamos, que tenemos programado de aquí de agosto a diciembre, hacer una liga mixta, digamos, con una inscripción amplia, en la cual se va a jugar posiblemente todos los domingos cada 15 días, acá en el polideportivo, en dos canchas, haciendo zona 1 y zona 2, sería un nivel 1 y un nivel 2, para fomentar el deporte, y bueno, que todo el tiempo haya competencia en que sea local o regional. Una buena novedad para los interesados también que puedan participar. Exacto, están todos invitados, a toda la gente de Esquel y Treveling que quiera hacer equipos, cualquier cosa se comunican con la Secretaría de Deporte de Treveling, donde le vamos a dar la información, y seguramente el 15 o 20 de agosto va a ser la iniciación de la liga, y bueno, esperando que haya mucha convocatoria, y que cambie también el protocolo, en el sentido que la gente pueda presenciar en que sea un partido con menos público. ¿Cuál es el partido de empezar y jugar un torneo? La verdad, muy lindo, muy lindo. Nosotros, yo vengo jugando hace rato, hace mucho tiempo, y la verdad que este encuentro, volver a integrarse así, es muy lindo. Bueno, va a haber una liga comarcal, ya supuestamente van a estar anotados. Estamos pensando en eso, pero sí, creo que sí, vamos a estar firmes ahí con poder inscribirnos. ¿Cómo estamos planificando los partidos? Estamos bien, acá estamos practicando un poquito armar las rotaciones, así que vamos a ver qué sale. Bueno, un equipo muy parejo, veo que hay varios líderes. Sí, un grupito lindo, que venimos hace rato jugando, y es nuestro primer torneo, así que vamos a ver qué sale. Cuidando no se puede. Exactamente, si todo hacemos bien y si todo aportamos, lo que yo le decía a los grupos de ahora, que esto, digamos, si todos ponemos en práctica el protocolo que está en vigencia, seguramente vamos a poder seguir haciendo otros torneos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias a ustedes, y bueno, están invitados siempre cuando hagamos algo acá en Travelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo, todo pollo, buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones, Alvear 1179 y Rivadavia 241. ¡Todo pollo! Polirubro Marmau, te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención, cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau.